No hago otra cosa que pensar en ti Por halagarte y para que se sepa Tomé papel y lápiz y esparcí Las prendas de mi amor sobre la mesa Buscaba una canción y me perdí Entré un montón de palabras gastadas No hago otra cosa que pensar en ti Y no se le ocurre nada Enciendo un cigarrillo y otro más Un día de estos he de plantearme Muy seriamente dejar de fumar Con esa tos que me entra al levantarme Yo hace tiempo que no soy el que fue He dejado las drogas y el tabaco Y las mujeres me han dejado a mí Que dura es la salud y el celibato Pero hoy miré por la ventana y me fugué Con una nena que iba en bicicleta Me distrajo un vecino que también No hacía más que rascarse la bragueta No hago otra cosa que pensar en ti Con mi virilidad entre las manos Pero hoy las musas han pasado de mí No se habrán ido con el nano Nunca es triste Sabina la verdad No es por mí que las musas te abandonan Sino a causa de tu escasa virilidad Que unas huyen y otras se descojona No hago otra cosa que pensar en ti Y nada mola más que tus canciones Pero las musas han pasado de ti Andarán de vacaciones No me escucharás Sí, sí, tángelé Sí, sí, sí 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 Gracias por ver el video.